qué tal un abrazo grande bienvenidos todos una vez más tenemos aquí mucho deporte ya sabe deportito no es solo fútbol claro que sí que lo tenemos pero siempre estamos de cerca a todas esas promesas y a todas las disciplinas deportivas que hacen quedar bien al ecuador porque ecuador es más que sólo futbol y en deporte el noticiero deportivo más completo de todos tenemos el día de hoy invitados de lujo invitados que representarán a ecuador en un campeonato mundial en un deporte que está que la rompe la verdad y cada vez es mucho más masivo es increíble la cantidad de canchas y gente que está interesadísima en el pádel estoy seguro que usted ya tiene por lo menos un amigo que practica este deporte y la verdad que sí porque está muy pero muy muy en boga y lo tengo aquí a claudio y a david agüero ellos obviamente son parte de un equipo que nos va a representar internacionalmente en un torneo que se va a estar dando en méxico como le va a claudio bienvenido a depor vito hola cómo le va no bien ahí contento por estar en este medio aprovechar a saludarlo a david y daniel que son mis hijos más cuatro chicos más tienen la oportunidad de representar al país en un mundial que se va a jugar en méxico en la ciudad de torreón que es un bueno es un evento único david momento importante para ti me imagino que has venido es esforzándote algún tiempo hasta que has logrado esta clasificación que que te pone la órbita internacional sí muchas gracias es un momento muy lindo para mí para mi hermano poder representar el país y cuéntanos un poco claudio cómo está la expectativa este torneo para que nos cuentes un poco de la historia y la trayectoria de tus niños que obviamente según leo son unos monstruos en este deporte no miraba un poquito lo resumo el padre es un deporte de crecimiento como como vos lo dijiste ahora bueno tiene la oportunidad de representar el país ellos tienen jugando aproximadamente desde el 2017 que hicimos un club vía la costa y bueno también ellos interesaron por el padre y no por el tenis entonces tuve que ir argentino un par de años para entrenar y capacitarme y bueno ya ahora están hace tres años entrenando culpa del han competido en quito en guayaquil y bueno le ha ido muy bien ya david conmigo ha participado en torneo de primera categoría ellos han jugado segunda tercera categoría la han ganado así que bueno el panorama es muy bueno para con ellos no son una promesa son una realidad son una realidad para que la gente sepa y entienda eso pero porque david no el tenis y si el padre el que te hizo que disfrutar más este deporte y no alguien el tenis a mí me hizo disfrutar más el padre porque tenía la oportunidad de jugar con mi hermano y estar con mi papá más tiempo y en ese momento para mí el tenis no era tan competitivo como es el padre para mí entonces mediante iba entrenando más padre me empezó a gustar y lo tomé como una competencia como que quería ser el mejor jugador de par porque querías como no era un deporte conocido quería ser el mejor del padre y ser el primer jugador y lo conseguiste no david ya que después de los objetivos y lo consigues cuando pasó eso cuéntame un poco esa experiencia de ese torneo y una experiencia muy linda fue cuando jugué cuando le dije dije ese sueño delante de mi familia yo quiero ser el mejor jugador de de padel del mundo y quiero ser el primer jugador de ecuador en salir y llegar a jugar un circuito profesional y mira que lo ha conseguido y hoy por hoy está invitado a un campeonato mundial donde veo que hay de todas partes del mundo hay el nivel seguramente hay o superior claudio no a ver el por ejemplo ahí para como para tengan presente españa va con jugadores en 18 años que están jugando la previa ya para ingresar a los torneos de gol para el tour que juegan los mejores jugadores del mundo argentina también van con las mejores promesas en realidad es una oportunidad para el país y en este caso para los chicos para david daniel y los chicos que también participan de quito es una oportunidad para realmente empezar a conocer el deporte a los mejores niveles yo creo que es un es un momento histórico para el país porque la primera vez que participarían en un mundial han ido por ejemplo hace tres semanas a jugar un panamericano de adultos y eso también es importantísimo pero el cual un mundial para para niños que están compitiendo e intentando ser lo mejor del mundo es algo es algo es algo único ahora esto les llegó si bien es cierto han venido trabajando durante algún tiempo la participación en este campeonato los toma quizá de imprevisto y tienen que presentarse cuando claudio si mira a ver la federación la asociación de pádel de pichincha arrancó en marzo y bueno hacer un deporte muy nuevo todo todo va saliendo de forma no tan planificada es entendible y hace tres cuatro días nos llegó la notificación para ir al mundial el mundial empieza a partir del 20 de septiembre y bueno imagínate comprar hoy ticket con tan corta fecha están están por las nubes entonces bueno es un esfuerzo familiar y bueno y también gente que no que nos apoya para que esto también se pueda hacer porque si no es muy difícil también ahora y es por eso la importancia de tratar de estar cerca de estos chicos del equipo porque seguramente van a seguir haciendo noticia en los próximos años y por aquí por depredito han pasado tantos y tantos deportistas que poco a poco van creciendo y estoy seguro que va a ser el caso de los agüero del padre así que de los agüero del pal este apellido y este nombre va muy pronto a seguir sonando en todo el ecuador y en el mundo estamos seguros que se seguirán abriendo puertas como hoy en depredito para que puedan obviamente seguir dando a conocer sus triunfos sus éxitos sus sponsors aquí las puertas están abiertas de depredito y debito te veo así para que te despidas claudio david y puedan obviamente empezar y les deseamos todo el éxito del mundo como la gran cantidad de deportistas que han pasado por aquí no igual agradecerle a ustedes habito que nos dan esta oportunidad porque realmente sin ustedes sin gente que crea el sueño de niños esto es complicado hacerlo porque es todo a pulmón así que no agradecido con ustedes y y como dijiste esto es un comienzo vendrán cosas mejores y nosotros como familia nunca nos vamos a olvidar de esta oportunidad que no han dado ustedes que para nosotros es súper súper importante igual igual tu hermano como ese es otro hermano me pareció rarísimo eso poco le decimos el mordelón que también es parte del equipo y está por ahí mordiendo cables no ya no lo ya no lo muerde ya no lo muerde porque obviamente lo que muerde a los rivales en cada en cada campeonato así que suerte cuando viajen cuando lleguen el puesto que alcancen las puertas siempre abiertas de evito te veo y obviamente invitarlos a que todos apoyen a este club y a estos y estos grupos tienen algunas redes sociales quizás para contactarse para que puedan ser parte y estar viendo toda su información si las redes sociales mías son agüero agüero sport me pueden ubicar por ahí y bueno de antemano gracias por el apoyo gracias por incluso por conocer a mis hijos y saber que esto es un proyecto a largo plazo y no es algo que que se que se busca de forma inmediata así que no nuevamente gracias y bueno a todos así que seguimos con la programación regular señoras y señores aquí está agüero padel muy pronto tendremos muy pero muy buenas noticias así que vamos y volvemos esto es el proyecto y